señor gobernador de nariño john rojas muy buenos días buenos días doctor fernando bueno aquí tenemos el alma en vilo estamos costernados por la situación del departamento de nariño un departamento que se ha distinguido por tantas cosas positivas por tantas cosas buenas y que hoy es víctima atroz del narcotráfico la masacre de samaniego es un hecho que clama al cielo pero desgraciadamente no es el único que ha ocurrido cuál es la situación del orden público en el departamento del cual usted es gobernador y cuáles son las posibilidades de reducir esto no a sus justas proporciones como alguien decía de acabarlo para siempre porque nariño merece estar en paz sus palabras señor gobernador doctor fernando londoño si la realidad es esa estamos en unas dificultades muy grandes de alteración del orden público con todo lo que ha ocurrido en estos últimos días la masacre en mawipayán los jóvenes que fueron asesinados en leiva la masacre de fin de semana en samaniego hoy se tiene también por información del alcalde de rica urte un nuevo hecho de violencia que atenta contra la comunidad indígena aguaca maguari se dice que tres indígenas fueron asesinados se está a la espera de que una comisión integrada por el gobernador de este resguardo pueda confirmar qué fue lo que sucedió están a nueve horas caminando eso es lo que ocurre en nuestras regiones y especialmente como usted lo ha manifestado el tema del narcotráfico nuestros campesinos nuestros indígenas y nuestros afros están dispuestos a dejar los cultivos de uso ilícito hacer una sustitución voluntaria concertada y creo que ese puede ser un camino importante para encontrar una salida a estas circunstancias que vive nuestro departamento la otra pregunta es la revisión que ocurrió con los acuerdos de paz en un inicio con la firma pues llegó la tranquilidad pero hace ya aproximadamente un año ha venido nuevamente existiendo brotes de violencia estos territorios que están hoy ocupados por la guerrilla del ELN por grupos delincuenciales por disidencias de la FARC que se disputan los territorios las rutas del narcotráfico y por eso le hemos solicitado al señor presidente estamos a la espera de la confirmación de la sesión de la comisión nacional de seguridad y garantías que se realizará en tomaco también le hemos solicitado al señor presidente un consejo de ministros para mirar qué acciones contundentes y además inversión que debe existir inversión social en nuestro departamento porque ya no aguantamos más de lo que está sucediendo por un lado la pandemia doctor fernando y por el otro lado la el brote nuevamente de las de las muertes violentas en nuestro departamento no nos ha mencionado usted señor gobernador la situación en la costa especialmente en las vecindades de tumaco que ha sido el sitio más azotado por el narcotráfico una región donde se han hecho esfuerzos importantes como por ejemplo el que están haciendo los palmicultores que tienen vastas extensiones de palma se lo digo porque ya viene además el congreso de palmicultores y esa sería una posibilidad importantísima para cambiar el los buenos cultivos los cultivos productivos sanos para por esta plaga del narcotráfico que pasa en tumaco y sus alrededores y cómo va ese tema de la siembra ilegal de cultivos en esa región bueno en tumaco igualmente como todo el departamento no la zona rural con muchas dificultades el zanquianga y el telempi también pues está inmerso en dos actividades económicas ilegales el narcotráfico y la invenería ilegal esto es otro de los retos que se tienen como usted lo manifestaba debe existir interés importante en en apoyar a al tema de los palmicultores y también el tema de la pesca el puerto de tomaco funcionó en algún momento hoy pues no tiene el funcionamiento debido hay que invertirle en esto ese puede ser nuestra salida tener pues un puerto que sea el mejor sobre el pacífico colombiano y en eso también tenemos que estar en esta labor pues solicitando los buenos oficios del gobierno nacional para que nos apoyen estas iniciativas se abre ya un paso importante sobre la brilla la la vía de la esprilla río mataje un punto nuevo de frontera con el ecuador tenemos que observar eso los beneficios económicos que se tienen en colombia para poder impulsar el tema de transformación de nuestros productos y efectivamente toda la puesta al campo para que nuestros campesinos afro indígenas pues dejen los cultivos ilícitos y podamos buscarle una salida la más importante para nuestro departamento que es lograr la paz y la tranquilidad la explotación inmisericordia de los magníficos ríos que desembocan en el océano pacífico es otra preocupación señor gobernador es un regalo del cielo toda esa riqueza de aguas que tiene el departamento de nariño y que está que están siendo utilizados por esos mismos bandidos es que no solamente es la cocaína que es el desastre la calamidad sino también las minas las minas ilegales no la explotación ilegal de los grandes ríos de nariño eso ha parado o eso sigue en marcha señor gobernador eso ha continuado doctor fernando y como usted lo dice claramente ese es el tema complejo no se tiene el control de estos territorios de esta ruta del río patía del río tel enví que es utilizada para la ruta del narcotráfico y también de la minería ilegal uno cuando va a estas regiones mira todo el daño que se está ocasionando al medio ambiente necesitamos ahí sí una reglamentación rápida y oportuna para los pequeños mineros tener esa gran posibilidad de una minería amigable con el medio ambiente y no como hoy está ocurriendo con unas circunstancias que no están cumpliendo con las normas ambientales y están haciendo una devastadora acción especialmente contra la naturaleza y el tema pues igual de los cultivos de uso ilícito por eso tenemos que llegar con programas efectivos de avanzar en esta sustitución que ha planteado las mismas comunidades la gente está cansada también ya de estar en ese riesgo y ellos han dicho que están dispuestos a apostarle a nuevas oportunidades especialmente en la legalidad con cultivos y con vías importantes para poder tener competitividad de sus productos que hace falta señor gobernador que está esperando el departamento que espera usted como su gobernador para que esto ocurra y para que la gente de toda esa región gente buena yo conocí tumaco muy a fondo cuando tenía que trabajar allá como asesor jurídico de una gran empresa tumaqueña y sé lo buena que es la gente lo espontánea lo sencilla lo lo grata de tratar la gente de tumaco convertida ahora en lo que está convertido por obra de la maldita cocaína y de la explotación ilegal de los ríos que se está esperando señor gobernador dónde está la solución por dónde empezar bueno la solución está planteada primero en una un plan que hemos denominado acuerdos de raíz donde las comunidades están dispuestas a hacer la erradicación de manera voluntaria y concertada con proyectos productivos importantes y con inversión social en esta región y esto nos permitiría avanzar y la otra la voluntad que existe la gente está cansada de esta violencia que se ha ensañado con nuestro departamento un territorio de tranquilidad un territorio merece una oportunidad un territorio que puede tener todas las condiciones para ser productivo para ser competitivo haremos todo nuestro esfuerzo que esté a nuestro alcance no desfalleceremos un minuto enfrentaremos todos estos retos que tenemos y ante todo pues que una acción coordinada que tiene que realizarse entre estado gobierno departamental municipales y comunidad líderes sociales y líderes comunitarios que nos permitan poder a ofrecer alternativas y iniciar este camino que no será fácil pero si no iniciamos hoy exploraremos siempre pues estas desgracias tenemos que recordar que colombia empieza en nariño que esa frontera con el ecuador es una frontera estratégica que la vecindad del océano pacífico es nada menos que la puerta de salida y de llegada para la región más más próspera del mundo y para una de las regiones más pobladas del universo de manera que en tumaco está todo la gran pesca que puede hacerse en tumaco pues no es tanta como más abajo cuando las corrientes se hacen todavía más frías pero la pesca podría ser un elemento fundamental de desarrollo la palma de aceite tantos cultivos tantas cosas que pueden hacerse por la paz de colombia un gran proceso de reforestación y de cuidado de los bosques todo un mundo por hacer gobernador todo un mundo por crear esperemos que eso sea así que la violencia quede atrás y que esa gente buena sencilla maravillosa de todo el departamento de nariño vuelva a tener lo que necesita que es paz y sobre todo posibilidades de desarrollo no olvidemos las palabras del pontífice el nombre de la paz es desarrollo económico o desarrollo económico es el nuevo nombre de la paz señor gobernador john rojas sepa que estamos con usted y con toda la gente de su departamento y que nos duele en el alma verlo convertido en un campo de acción de los peores bandidos de la tierra que son los narcotraficantes y los que explotan inmisericordemente nuestros ríos muchas gracias doctor fernando por estas palabras y por todas estas posibilidades que nos brindan de dar a conocer lo que está ocurriendo en nuestra región leerta y y